Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Mami tú me vuelves loca Quiero esta roba de fe si me dejo por todo Como la ley de mamá de leche le se fujó Cabe mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y te pesca Nunca no pegas pero te las quejas Más tú no soy yo, te vas duro Más sencillo por una luna por una Activado hasta botar la polilla Que la dijo que mi gata coge vuelo Hey Resulta que la besen por el cuello Hey Si te lo saben el caramelo Y si nos vamos pa' el cuelo Yo le atropello La dije que yo tengo el caño Pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo Votaron la bola Yo tengo la bola Que están pidiendo Somos polas Hey Papi, quírate ahora Mami no me dejes solo Papi, papi no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Papi, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Mi gusto cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Yo tengo la bola Jandel, Jandel, Jandel Pa, genialista Sabes que no son los que hacen la pa' Usted está música pa' No te vayas muy lejos Come on, man Jandel No cerraste DJ hoy mi frío Pa' to'a las mami en el carro fino Come on Gracias.